Las primeras expresiones del terrorismo contemporáneo traslucen claramente la idea muy enraizada de que la pertenencia identitaria a una misma comunidad justifica cualquier acto violento siempre que esas identidades no sean respetadas debidamente por la amplia mayoría. Soy berlinés. Lo que queremos es la independencia absoluta. Tengo un sueño. Cuando el mundo se tambalea Introducción La segunda mitad del siglo XX, tras la Segunda Guerra Mundial, es testigo de la aparición de numerosos movimientos nacionalistas. El debilitamiento de los imperios coloniales favorece el resurgimiento de movimientos independentistas, más o menos violentos, especialmente en África y en el sudeste de Asia. El ejemplo de la India y de Israel, la victoria del nacionalismo norvietnamita en Indochina y el final del mito de un invencible Estados Unidos en Corea, insufla nuevos ánimos a los pueblos colonizados. Los medios para lograr la independencia son variados. Algunos pueblos, como el de Israel o Argelia, llevan a cabo una guerra casi convencional. Otros, como la India o Marruecos, utilizan vías legales y democráticas. Y un tercer grupo, en el que se incluye el pueblo palestino, optará por la vía del terrorismo, considerándola la única solución para ser escuchados. Para comprender lo sucedido, revivamos los acontecimientos. En la perspectiva contemporánea, podemos hablar de nacionalismo cuando en el interior de un estado, cuyas fronteras están claramente delimitadas, hay una población que aspira a vivir en común y que se define por parámetros comunes. El nacionalismo evoca la idea de nación, concepto aparecido en la Revolución Francesa. ¿Qué es una nación? Existe la definición de Barés y de Borás. Es la tierra y son los muertos, es la historia. Pero hay una definición mejor de Renan, que creo se ajusta más a la idea moderna de nación. Es el sueño de un futuro compartido. El nacionalismo liberador se apoya en una unidad histórica fuerte, en una misma cultura y generalmente en una misma lengua. El siglo XIX y principios del XX fueron testigos de la creación de numerosas naciones independientes en Europa. Grecia, Italia, Alemania, Austria, Hungría, Polonia, países bálticos. El nacionalismo dominador se basa en la superioridad de su propia nación sobre las demás y rechaza a los enemigos del exterior y del interior. El fascismo italiano y el nacionalsocialismo alemán son dos claros ejemplos. El autonomismo es la petición hecha por una región, grupo étnico o comunidad religiosa para adueñarse de valores concretos, principalmente religiosos, culturales o lingüísticos, y al mismo tiempo seguir estando subordinado a una entidad estatal superior. Podríamos definir el autonomismo como una respuesta a una centralización excesiva. Hablamos de autonomismo cuando un Estado nacional hace tabla rasa de una serie de rasgos que existen en todos los pueblos e impone uniformemente un modelo de sociedad, un modelo político y un modelo socioeconómico sobre un sector relativamente grande. Esto puede provocar que las aspiraciones locales o nacionales, más o menos legítimas dependiendo del caso, quieran expresarse. En ese momento hablamos de autonomismo. Prusia Oriental, de mayoría alemana, fue anexionada a Alemania tras la Primera Guerra Mundial, creando así el Corredor de Danzig. Los sudetes, comunidad de lengua alemana en Checoslovaquia, reclamaron en 1939 su anexión al Tercer Reich. Pakistán Oriental, de mayoría musulmana, solicitó su anexión a Pakistán para no pertenecer a la India tras su escisión en 1947. Cataluña, el País Vasco Francés, Bretaña, Córcega y Quebec, son regiones en las que los deseos de autonomía se basan en fuertes identidades regionales y culturales. Una nación es un sueño compartido. Y el problema surge cuando no todo el mundo comparte el mismo sueño. Entonces es cuando aparece la noción de separatismo. La desintegración de la antigua Yugoslavia es un ejemplo de regiones totalmente diferentes que reclaman su independencia, en lugar de continuar agrupadas en una única entidad estatal. Llamamos acto terrorista a una acción cometida contra poblaciones civiles en el interior del territorio nacional, o bien a la violencia exportada más allá de las fronteras nacionales. Podemos decir que el concepto de terrorismo es subjetivo. Un objetivo no es terrorista, puesto que puede ser perfectamente legítimo. Lo que es reprensible son los medios empleados y los daños causados a los inocentes. El terrorismo ejerce acciones militares violentas no autorizadas por las reglas de la guerra en vigor. El término terrorismo tiene su raíz etimológica en la palabra latina terror. ¿Por qué? Simplemente porque en las distintas modalidades de acción terrorista encontramos una voluntad de provocar terror, de dejar huella y de lograr un resultado dejando huella. El terrorismo puede ser revolucionario, como el de las Brigadas Rojas, puede tener una reivindicación territorial, como el de Lira, o bien instrumental, cuyo objetivo es que se acepte algo, por ejemplo, la liberación de prisioneros en caso de secuestros. La resistencia francesa en 1944, o los activistas de Lirgun o de Lira, tienen móviles casi idénticos, recuperar lo perdido, vivir libres en un estado que los represente. Entre terroristas y resistentes, todo depende del punto de vista desde el que miremos. Pero en general huelga decir que la historia y la retrospectiva sobre las acciones de unos y de otros pueden llevarnos a analizar los hechos de forma mucho más evidente. La resistencia se desarrolló hace más de 50 años, así que tiene sentido decir que forma parte del pasado. Por el contrario, en el caso palestino-israelí, sabemos que los problemas siguen siendo muy actuales, así que no es tan fácil mantener una objetividad. Los últimos años de la década de los 60 son testigos de la aparición mundial de la protesta estudiantil y de una hora de reivindicaciones de los jóvenes que exigen un cambio social radical. A pesar de un periodo económico positivo en el que el nivel de vida mejora considerablemente, los jóvenes, inquietos por su futuro, aspiran a más libertades. Libertad de palabra, libertad para viajar, libertad sexual. La música, la moda, la literatura, el cine y la televisión crean nuevos códigos y comportamientos. La liberación de las costumbres, la minifalda, el rock o el LSD, son razones suficientes para romper con un modelo social en decadencia. No olvidemos que en los años 60 estamos en todo el mundo en un periodo marcado por los movimientos de descolonización, por el derecho de los pueblos a su autodeterminación. En el fondo, se protestaba por cómo muchos estados, que antiguamente se habían convertido en imperios, se habían aprovechado de las riquezas de sus pueblos. Es una protesta mundial contra el modelo existente, el occidental. Dicha protesta es de una tendencia más bien izquierdista, de Fidel Castro, de Che Guevara o de otros revolucionarios que aspiran a convertir a América Latina en un modelo de democracia activa, o incluso en una democracia participativa. Y en el otro extremo del planeta tenemos el modelo chino, el modelo de Mao Zedong. El levantamiento contra la guerra de Vietnam, considerada imperialista e injusta, federa los movimientos estudiantiles. En la mayoría de los grandes países se organizan manifestaciones en masa que estigmatizan la intervención de Estados Unidos. Se organizan grupos que proclaman aspiraciones trotskistas, marxistas, leninistas, maoístas o anarquistas. Varios de estos grupos ultraizquierdistas, descontentos con los resultados, se orientarán hacia métodos extremistas y optarán por el terrorismo. Estas organizaciones decían, vamos a minar el Estado para que fracase, para que se tambalee y se desmorone. Y cuando lo consigamos, podremos poner en marcha un esquema que se ajuste más a cómo deberían ser las sociedades contemporáneas. Dos grupúsculos optarán por el terrorismo y alcanzarán fama mundial. La facción del Ejército Rojo y las Brigadas Rojas. El primero conocido como la Banda Bader, lo fundan Andreas Bader y Ulrike Meinhof en Alemania. En los años posteriores a la posguerra, Alemania da la espalda con decisión a su pasado, que es muy traumatizante. Se embarca con todas sus fuerzas en una tarea de recuperación económica. Una tarea que hace hincapié en los valores del trabajo, que revaloriza el capital y que instaura el liberalismo como la doctrina única. Para ello, debe pagar el precio de las desigualdades, que no debemos pasar por alto. La facción del Ejército Rojo viene a plasmar la reacción a esta opresión capitalista y liberal. Las Brigadas Rojas son un grupo terrorista italiano creado por Renato Curcio y Alberto Franceschini. Las Brigadas Rojas italianas se inscriben claramente en la vieja tradición anarquista. Indudablemente, lo que está en liza es la existencia del Estado italiano. El Estado italiano es un Estado de creación reciente. Apareció en la segunda mitad del siglo XIX. Por lo que los italianos no están impregnados de la conciencia nacional tanto como los franceses, por ejemplo. En Francia, el Grupo de Acción Directa copará titulares aunque sin la repercusión de los anteriores. El IRA combate desde principios de los años 20. ETA se crea en el 59. La OLP en el 64. Y el Frente de Liberación Nacional de Córcega en el 76. En 1988 surge en Afganistán Al-Qaeda que tristemente alcanzará fama internacional. Las brigadas rojas en Italia y la facción del Ejército Rojo en Alemania piñen de sangre los primeros años de la década de los 70 conocidos como los años de plomo. La repetición y la violencia de los atentados hacen que los movimientos extremistas vayan perdiendo el apoyo de la población. En ambos países planea la psicosis de posibles atentados y secuestros. Las calles se llenan con las fotografías de los terroristas y se recompensa a quien aporte información para su detención. Múnich. Cinco de la mañana del día 5 de septiembre de 1972. Con ocasión de los Juegos Olímpicos un comando palestino se introduce en la Villa Olímpica. Mata a dos deportistas israelíes y secuestra a otros nueve. Los Juegos Olímpicos de Múnich constituyen un punto de inflexión. Se trata de una de las manifestaciones más destacadas, si no la más, del terrorismo identitario. A las 7 de la mañana 12.000 policías y 25 francotiradores se preparan para intervenir. A las 12 del mediodía los terroristas de la organización palestina Septiembre Negro lanzan un ultimátum. Israel debe liberar a 250 prisioneros políticos palestinos. Además quieren negociar con el gobierno de Alemania Occidental. A las 15 horas Tel Aviv rechaza cualquier negociación. Los rehenes y los terroristas son evacuados en helicóptero a un aeródromo militar. A las 23 horas en el aeródromo se escucha un tiroteo. Todos los rehenes y cinco terroristas han muerto y otros tres terroristas han sido detenidos. Los Juegos Olímpicos de Múnich terminan bañados de sangre. Podríamos decir que los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972 son en cierto modo los antepasados de los atentados del 11 de septiembre o al menos uno de los precursores de los atentados del 11 de septiembre ya que en aquel ataque terrorista hubo una fuerza de ataque pero creo que es necesario subrayar los matices diferenciadores. En los acontecimientos de los Juegos Olímpicos de Múnich hay una reivindicación nacionalista palestina mientras que en los del 11 de septiembre no hay absolutamente ninguna reivindicación nacionalista. mayo de 1976 Ulrike Meinhof fundadora de la facción del ejército rojo se suicida en su celda. Andreas Bader es detenido en junio de 1972 y encarcelado en Stuttgart. En octubre de 1977 es encontrado muerto en su celda. Otros dos militantes de la banda Bader también son encontrados muertos. La investigación oficial concluye que se trata de un suicidio colectivo provocado por el fracaso del secuestro de un avión en Mogadistio. El objetivo su liberación a cambio de la de los rehenes. La tesis oficial es refutada por los entornos de extrema izquierda que denuncian una ola de asesinatos políticos orquestada desde Bonn. La muerte de Bader y el fin de su banda cierran una época en Alemania si bien otros militantes toman temporalmente el liderazgo de la facción del ejército rojo. En Italia el final de los años 70 marca el declive de la actividad terrorista de las brigadas rojas. Roma 16 de marzo de 1978 las brigadas rojas secuestran a Aldo Moro presidente del partido de la democracia cristiana en Italia. Tras varias semanas de búsqueda se solicita la puesta en libertad de presos a cambio de su liberación. Las brigadas rojas exigen la liberación de 13 militantes brigadistas y de su jefe histórico Renato Curcio. Las autoridades italianas se niegan. El 9 de marzo de 1979 Aldo Moro es encontrado muerto en Roma en el maletero de un coche cerca de la sede de democracia cristiana. El 27 de agosto de 1979 los Louis Mountbatten primo de la reina de Inglaterra y último virrey de las Indias es asesinado en Irlanda en su residencia de verano. El barco en el que se había montado voló por los aires. El atentado fue inmediatamente reivindicado por el IRA. La reivindicación irlandesa implica a la totalidad de Irlanda pero evidentemente toda la atención se centra en el Ulster y eso a pesar de la posición de la República de Irlanda del Norte que no está involucrada en este acto terrorista. Ciertos irlandeses de nacionalidad irlandesa o de origen británico deciden recurrir a la acción terrorista porque consideran que es la única forma de que se replieguen las fuerzas inglesas. Todo el mundo conoce la tenacidad inglesa y el ejército no quiere marcharse del Ulster argumentando que en el Ulster la mayoría de la población no sólo es anglicana sino que se siente vinculada a la corona británica. Mountbatten había presidido el retiro de las tropas inglesas en 1947 y había guiado a la India hacia su independencia. En los 80 en un clima en el que las organizaciones terroristas se confunden las policías europeas se esfuerzan para detener a sus militantes. Existe una conexión muy fuerte entre las brigadas rojas italianas la facción alemana y acción directa. Casi podríamos decir que son en cierta manera nuestros adversarios quienes nos obligan a trabajar conjuntamente. La colaboración internacional se intensifica lo que permitirá realizar progresos significativos. Aumentan los fondos los medios y los individuos destinados a estas tareas. Los estados europeos desean erradicar el terrorismo. Estos estados no se lo pensaron dos veces a la hora de infiltrarse en las organizaciones o de detener a individuos incluso a la hora de recurrir a asesinatos directos o intentos de asesinatos directos con el fin de ir minando las estructuras terroristas. Pero transcurridos aquellos años de plomo una vez terminados aquellos años de extrema violencia no cabe duda de que los estados han seguido manteniendo las mismas líneas de acción o de disuasión con respecto a cualquier organización susceptible de aprovecharse del estado. Si bien algunos terrorismos clásicos como el de las brigadas rojas o el de la banda Bader son fácilmente clasificables y es posible combatirlos por medios convencionales aparecen otras células terroristas. Perfectamente integradas en la población se muestran solo puntualmente lo que dificulta al extremo su seguimiento. Están en el origen de los grandes atentados de los años 80. El 2 de agosto de 1980 estalla una bomba en la estación de Bolonia ocasionando 83 muertos y más de 200 heridos. El atentado es reivindicado por una organización neofascista cuyo objetivo es la lucha contra los comunistas partido mayoritario y a cargo de la ciudad. Es el atentado más sangriento de la historia de Italia. El 17 de agosto de 1980 en Múnich durante la fiesta de la cerveza una bomba artesanal estalla en un pub y provoca 17 muertos entre ellos el autor del atentado. También una organización de extrema derecha reclama la autoría del atentado. El 3 de octubre de 1980 en París una bomba colocada en una moto estalla ante la sinagoga de la calle Copernic provocando 4 muertos y una veintena de heridos. La policía cree que se trata de un grupo neonazi pero la comunidad judía acusa a la alivia del coronel Gaddafi. Estos tres atentados constituyen puntos de inflexión en la historia del terrorismo. Ni estados ni funcionarios ni soldados. Ahora los ataques van dirigidos a la población civil para suscitar un estado de terror general. Francia conoce entonces una ola de atentados sin precedentes. El de un tren de París a Toulouse en marzo de 1982. El de la calle Marbez en abril. El de la calle Rosier en agosto. Y por último el de la calle Rennes en septiembre de 1986. A principios de los 80 para Israel es crucial controlar su frontera norte. Desde hace más de 10 años los combatientes palestinos utilizan el sur del Líbano como base para lanzar operaciones de acoso sobre Israel. La relación entre cristianos y palestinos en el sur del Líbano son cuanto menos tumultuosas. Ambos se dejan llevar por un encendido afán de venganza. El 18 de enero de 1976 los falangistas cristianos matan a 1500 personas en Carantina. Dos días después 750 cristianos libaneses pierden la vida en Damur a manos de los palestinos. El 4 de junio de 1982 el intento de asesinato del embajador israelí en Londres Slomo Argov sirve de pretexto a Israel para invadir el sur del Líbano. Dos días más tarde el ejército pone en marcha la operación paz en Galilea. 60.000 soldados y cientos de tanques se adentran en el sur del Líbano. El objetivo es alejar a las fuerzas palestinas a más de 40 kilómetros de la frontera. La operación parece un éxito pero pronto se torcerá. La operación paz en Galilea llega en un momento en el que los israelíes se proponen disuadir a los palestinos para que no lancen ataques cohetes o misiles en su contra. Al mismo tiempo los israelíes también aspiran a controlar la región del Líbano porque el Líbano había sido ocupado anteriormente por los sirios que habían entrado en el territorio en 1976. Es decir que los israelíes se dijeron hasta aquí hemos llegado. Las milicias cristianas libanesas cometen el 16 de septiembre de 1982 las masacres de los campos de Sabra y de Chatila. El mundo entero al ver los horrores cometidos empieza a empatizar con la causa palestina. La organización para la liberación de Palestina expulsada del sur del Líbano se refugia en Túnez. Yasser Arafat es sin duda un líder que ha liderado un enfrentamiento. Este enfrentamiento coincide con parámetros de tinte nacionalista. Al mismo tiempo observamos una ambigüedad en la manera en que la OLP la organización para la liberación de Palestina apeló a acciones violentas a un polvorín global en cuyo seno puede prevalecer el terrorismo. A finales de los años 80 las brigadas rojas y la facción del ejército rojo desaparecen de la escena política internacional. Varios movimientos reclaman el relevo pero no son suficientemente sólidos para perdurar. El IRA concluye una tregua y ETA despliega únicamente una actividad esporádica. Aparecerá entonces una nueva forma de terrorismo el extremismo religioso. Puede ser concreto como ETHBOLÁ o místico como en el caso de Bin Laden. Al Qaeda es una organización cuya doctrina mística tiene por objetivo destruir el imperialismo estadounidense e israelí eliminar a los infieles y propagar la palabra de Allah. Cuando los soviéticos deciden ocupar Afganistán los estadounidenses se sorprenden. En ese momento los estadounidenses se imaginan el choque entre el espiritualismo y el materialismo. Es decir consideran que oponer una religión una forma espiritual de expresión el islam al materialismo histórico al ateísmo soviético es una buena respuesta. Son los estadounidenses quienes organizarán este contraataque islámico a la expansión soviética en Afganistán. El estreno de esta organización será muy sonoro. El 7 de agosto de 1998 los primeros objetivos elegidos por Al Qaeda son las representaciones estadounidenses en el extranjero. Las embajadas de Nairobi y de Dar es Salam son objeto de atentados suicidas con coche bomba. Los desperfectos son muy importantes y se alcanza la cifra de 224 víctimas. Si bien estos atentados suicidas no son ninguna novedad la planificación y la envergadura de los mismos constituyen algo sorprendente. Ha nacido el terrorismo de masas. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Washington y Nueva York destruyen ante el mundo y especialmente ante los estadounidenses el mito de que las posesiones nacionales en territorio nacional son intocables. Por segunda vez en su historia desde Pearl Harbor los estadounidenses que se creían seguros en territorio nacional son atacados en su propio terreno. El shock es demoledor. Es una amenaza que desde hacía mucho tiempo se había pasado por alto. De hecho Bin Laden nace en 1998 su famosa declaración de guerra muerte a los judíos y a Estados Unidos pero entonces venía de gente a la que hacía mucho que no se tomaba en serio. Creo que el 11 de septiembre Khalid Sheikh Mohammed su arquitecto y Bin Laden se dijeron ahora sí que nos vais a escuchar. Las increíbles imágenes del World Trade Center poderoso símbolo del imperialismo y del capitalismo completamente destruido por los aviones que habían sido secuestrados por Al Qaeda son emitidas en las televisiones de todo el mundo. La tierra entra en la era del terrorismo técnico de los ataques en masa de los objetivos civiles del terror ciego. Actores El IRA o Irish Republican Army el ejército republicano irlandés fue creado en 1919 por su jefe histórico Michael Collins su brazo político es el Sinn Féin. El objetivo del grupo nacionalista era la creación de una república unificada de Irlanda. Combate contra Gran Bretaña en la guerra de la independencia hasta 1921 momento en el que Irlanda del Sur es declarada independiente y recibe el estatus de dominio en el seno de la Commonwealth. No obstante seis condados del Ulster en el norte del país permanecen bajo control británico directo. Tras la segunda guerra mundial con el resurgimiento de los sentimientos nacionalistas el estado libre de Irlanda se convierte en una república independiente. El IRA inicia una campaña de atentados para obligar a Gran Bretaña a restituir a Irlanda los seis condados del Ulster. El conflicto armado dura hasta el alto el fuego de 1962 sin que se produzca ningún cambio. El 30 de enero de 1972 la policía británica dispara durante 14 días contra manifestantes irlandeses. Es el Bloody Sunday el domingo sangriento. El IRA contraataca el 21 de julio haciendo explotar en una hora 22 bombas en Belfast que es el Bloody Friday el viernes sangriento. En total 16 víctimas y 130 heridos. La lucha continúa durante varios años sin una solución. En 1983 Jerry Adams militante del IRA y nuevo diputado de Belfast occidental dirige el IRA hacia una política menos violenta. En 1998 el IRA acepta por primera vez un alto el fuego. En 25 años los enfrentamientos han causado más de 3.000 víctimas. El 28 de julio de 2005 anuncia el fin definitivo de la lucha armada y su intención de reunificar Irlanda por la vía democrática. Creada el 31 de julio de 1959 por un grupo de jóvenes nacionalistas Euskadi Taaskatasuna País Vasco y Libertad no tarda en incorporar elementos revolucionarios más violentos. Su objetivo es conseguir la independencia o en el mejor de los casos la autonomía del país vasco español. En 1965 se toman las primeras medidas para financiar la organización. Ataques a bancos secuestros y solicitud de rescate o la petición del impuesto revolucionario a la fuerza. A pesar de todo ETA conserva el apoyo de la población vasca. En junio de 1968 ETA se cobra durante un tiroteo su primera víctima un policía. El 20 de diciembre de 1973 el atentado de ETA que le cuesta la vida a Luis Carrero Blanco jefe del gobierno de Franco contribuye con sus consecuencias al desmoronamiento del régimen franquista. A partir de 1974 el brazo más radical del movimiento se extiende y crea la ETA militar. Entre los años 1970 y 1980 la ETA militar es culpable de un gran número de acciones violentas. El número de asesinatos secuestros extorsión de fondos y atentados con coches bomba se multiplica. En 1982 el gobierno español otorga amnistía a todos los militantes de ETA que acepten dejar la lucha armada y regresar a España. ETA manda asesinar por perjurio a varios de sus miembros por haber aceptado la amnistía. En 1997 ETA decide poner en su punto de mira a cargos electos políticos intelectuales y policías vascos considerados traidores a la causa. En 2005 el gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero elabora un texto que propone negociaciones a cambio del cese de la violencia. Pero el 30 de diciembre el atentado con coche bomba en el aparcamiento del aeropuerto de Madrid pone fin a las negociaciones. Desde su creación ETA se ha cobrado casi 830 víctimas entre las civiles y las militares. En Francia entre 1970 y el año 2000 existe un movimiento autonomista que desarrolla una intensa actividad el Frente de Liberación Nacional de Córcega. La noche del 4 al 5 de mayo de 1976 22 bombas explotan por toda Córcega así como en Niza y Marsella. Ese es el atronador anuncio de la creación del FLNC. El 5 de mayo concede su primera conferencia de prensa en un lugar simbólico el convento en el que Paoli había proclamado en 1755 la independencia de Córcega. Allí mismo reclama la autodeterminación de la isla y se declara dispuesto a la lucha para lograrlo. Al igual que ETA el FLNC intenta basar su legitimidad en el apoyo de la población con Corsa jugando la baza del nacionalismo pero la subida de los impuestos revolucionarios y la violencia de los atentados publicidad que va en detrimento del turismo principal fuente de riqueza de la isla aleja al FLNC de su base popular. En 1983 queda oficialmente disuelto si bien algunos movimientos anexos reclaman ser sus herederos como el FLNC Canal Histórico o el más radical MPA Movimiento para la Autodeterminación. Las Brigadas Rojas o Brigate Rose son un grupo terrorista italiano de extrema izquierda de ideología marxista-leninista. Creadas en enero de 1970 por Renato Curcio y Alberto Franceschini desarrollaron una intensa actividad terrorista entre los años 1970 y 1988 creando un clima opresor de inseguridad en la península italiana. Ante el fracaso de propaganda en el entorno obrero el movimiento se radicaliza y opta por la violencia a partir de 1972. En 1974 Curcio y Franceschini dirigentes históricos son detenidos por el general de la Chiesa y son liberados en 1982. Las segundas Brigadas Rojas dirigidas por Mario Moretti toman el relevo. Para intentar frenarlas Italia se aprovisiona de un arsenal jurídico inigualable. El 16 de marzo de 1978 las Brigadas Rojas secuestran a Aldo Moro presidente de Democracia Cristiana y matan a cinco miembros de su entorno. Ese mismo día estaba a punto de lograrse un compromiso histórico en la Cámara de los Diputados con el Partido Comunista Italiano. El Estado rechaza cualquier tipo de transacción principalmente el reconocimiento oficial de las Brigadas Rojas y la liberación de algunos prisioneros políticos. 55 días más tarde el cuerpo de Aldo Moro aparece en el maletero de un coche cerca de la sede de su partido. A finales de los 80 las Brigadas Rojas históricas ponen fin a los enfrentamientos. El grupo desaparece de la escena política. Se le atribuyen miles de acciones violentas y atentados que se cobraron la vida de 415 personas. El equivalente alemán de las Brigadas Rojas es la facción del Ejército Rojo. En alemán la Rote Armé Fracción más conocida con el sobrenombre de la banda Bader por su principal fundador Andreas Bader. Creada tras el atentado contra Rudi Tuchke líder estudiantil del movimiento contestatario alemán la RAF se presenta como un movimiento de lucha armado de la juventud de extrema izquierda que exige cuentas a la generación anterior por su papel durante el nazismo. En abril de 1968 se da a conocer explosionando varios objetos en unos grandes almacenes de Frankfurt. Es el inicio de una larga lista de sucesos que se cobrarán 34 víctimas en el transcurso de los años. En junio de 1972 Andreas Bader es encarcelado junto con su cómplice Ulrike Meinhof en la cárcel de máxima seguridad de Stuttgart. Pero la RAF continúa con sus acciones terroristas. Varios militantes mueren en la cárcel tras seguir una huelga de hambre o en condiciones inexplicables. Ulrike Meinhof es encontrada ahorcada en su celda el 9 de mayo de 1976 tras un largo periodo de privaciones sensoriales. El 5 de septiembre de 1977 para que liberen a los miembros que siguen en la cárcel la RAF secuestra al presidente de la asociación del patronato alemán Hans Martínez Leier considerado un antiguo nazi. El 13 de octubre un avión de Lufthansa es desviado en Mogadiscio Somalia. Los piratas del aire palestinos reclaman la liberación de 11 prisioneros políticos alemanes algunos de ellos pertenecientes a la banda Bader. El 18 de octubre de 1977 un comando especial de la policía alemana fronteriza el GS9 inicia el asalto y libera a los rehenes. Ese mismo día Andreas Bader Jankal Raspe y Gudrun Eslin son encontrados muertos en sus celdas. La tesis oficial señala que se trató de un suicidio colectivo pero los círculos de izquierda en Alemania se inclinan por un asesinato político. Al día siguiente Hans Martínez Leier es asesinado sin que haya dado tiempo a entregar su rescate y se hayan cumplido las exigencias para su liberación. Los restantes miembros de la RAF continúan con sus acciones durante años. En 1984 se alían con el grupo francesa Acción Directa y en el 88 con las Brigadas Rojas. Definitivamente desacreditada la RAF anuncia su disolución en 1998. El movimiento nacionalista judío encuentra su origen en la reacción de los celotes. grupo de fanáticos hostiles a la ocupación romana en Palestina en el primer siglo de nuestra era. Es la primera referencia oficial a un terrorismo basado en asesinatos y atentados. Casi dos mil años más tarde a finales del siglo XIX renace el nacionalismo judío. Adquiere el nombre de sionismo y propugna la fundación de un estado judío sobre la histórica Palestina. Durante los treinta primeros años del siglo XX el sionismo intenta implantar colonias en Palestina. Gran Bretaña que controla el territorio promulga una serie de leyes que limitan la inmigración judía. La Haganá el ejército secreto judío organiza la inmigración clandestina y pone en pie a las policías de protección de los colonos contra la amenaza de las poblaciones árabes. El Irgun crupúsculo judío se decanta por los ataques terroristas declarando que sólo será posible echar a los ingleses de Palestina por la fuerza. Entre 1930 y 1946 el Irgun es responsable de numerosos asesinatos y atentados. Uno de ellos el recordado ataque al Hotel del Rey David cuartel general de las fuerzas inglesas que provocó la muerte de 110 soldados ingleses. Sin embargo lo que cambiará la situación será el fin de la Segunda Guerra Mundial. La comunidad internacional ejerce presión para que se otorgue a los supervivientes de la Soá un territorio en el que asentarse. El 14 de mayo de 1948 David Ben Gurion proclama el nacimiento del Estado Soberano de Israel. En los meses posteriores la Haganah absorbe al Irgun. Es el fin del terrorismo en Israel. La Organización para la Liberación de Palestina es una organización política y militar. Creada en mayo de 1964 lucha por el derecho del pueblo palestino a obtener un Estado en Palestina y el reconocimiento de sus derechos en la escena internacional. La debacle de los ejércitos árabes en la Guerra de los Seis Días de 1967 supuso un nuevo éxodo del pueblo palestino. La OLP entra en una semiclandestinidad y su actividad está a medio camino entre una guerrilla militar y el terrorismo. Dirigida por Yasser Arafat en septiembre de 1970 la OLP intenta sin éxito derrocar el régimen jordano. Las tropas jordanas expulsan entonces de Jordania a los palestinos. La OLP logra el sur del Líbano donde los refugiados se hacinan en campos en una precaridad absoluta. El final de la década de los 80 marca un punto de inflexión. La OLP reconocida como representante legal del pueblo palestino por la ONU y por la mayoría de los grandes países occidentales entre ellos Israel y Estados Unidos se decanta por una actuación más democrática y por no recurrir a la lucha armada. No obstante la línea dura de la OLP de la Yihad Islámica y de Hamas otro movimiento independentista palestino se niegan a deponer las armas y continúan con las acciones terroristas. Al-Qaeda literalmente la base es una organización islamista creada en 1988 y dirigida por Osama Bin Laden. En agosto de 1996 la organización publica un comunicado que constituye una verdadera declaración de guerra contra Estados Unidos. Sometida a la presión internacional la organización es expulsada de Sudán y se refugia en Afganistán. Allí propugna la guerra santa la Yihad contra el imperialismo estadounidense. Sus objetivos son que los estadounidenses se marchen de la tierra sagrada de Arabia Saudí que levanten el embargo contra Irak y que dejen de apoyar a Israel. El 7 de agosto de 1998 Al-Qaeda ordena los atentados contra las embajadas estadounidenses en Nairobi Kenia y Dar es Salam Tanzania. La explosión de diversos coches bomba provoca 224 muertos y más de 4.500 heridos. Lo sorprendente es la minuciosidad y profesionalidad de la planificación de los ataques. Ese control hasta el más mínimo detalle será una de las claves esenciales del éxito de los atentados del 11 de septiembre. Aquel día cuatro aviones secuestrados por piratas del aire de Al-Qaeda cometen el atentado terrorista más importante de la historia. El balance es espeluznante. 3.000 muertos miles de heridos y cientos de intoxicados por las emanaciones de gas. Casi 21.000 millones de dólares en desperfectos. Al-Qaeda se convierte en un objetivo y Bin Laden en el enemigo público número uno. Consecuencias La gran consecuencia del aumento de la violencia nacionalista y de los atentados terroristas es el incremento de la seguridad en la mayoría de los países occidentales. Se multiplican los controles en los medios de transporte. Se abre ficha policial a una parte de la población aún sin ser considerada peligrosa. En caso de implicación en acto terrorista, se pierden los derechos civiles y se emplean métodos dudosos como las escuchas telefónicas o los registros sin justificación aparente. Es al mismo tiempo el punto fuerte y el punto débil de nuestras democracias. Hay que luchar contra aquellos que atentan contra la autoridad y la dignidad del Estado y hacerlo con medios legales, no con medios especiales, porque si entramos en ese círculo, quién sabe dónde terminar. Y la fuerza de las democracias radica en ser lo más eficaz posible dentro de la legalidad, siempre respetando al individuo a la hora de detener a los que quieren atentar contra las personas. En el marco de la lucha contra el terrorismo y los grupúsculos nacionalistas violentos, las intervenciones policiales están cada vez mejor coordinadas. la mayoría de los gobiernos occidentales han reforzado el número de efectivos en la lucha contra el terrorismo dotándolos de material y apoyo financiero. La creación de Interpol y de Europol ha supuesto el inicio de una colaboración internacional eficaz. Ambas entidades supraestatales luchan contra el terrorismo y el delito a gran escala. La lucha contra los nacionalistas que emplean la lucha armada clandestina y la detención de terroristas implican medios excepcionales, medios que se salen del campo de la legislación del derecho común aplicado habitualmente. Una serie de textos legislativos y reglamentarios permite a las autoridades adoptar medidas especiales en el marco de este complicado enfrentamiento. Los terroristas pierden sus derechos civiles, un cambio que algunos consideran una medida peligrosa y que quizá atente contra los derechos del hombre. Cuando vemos que una democracia opta fácilmente por métodos autoritarios, debemos preguntarnos si la democracia es en realidad un derecho. Creíamos que teníamos derecho a la democracia y que habíamos instaurado el respeto a los derechos del individuo. En teoría están por encima de todo lo demás, pero lo que comprobamos es que a fuerza de decretos y de reglamentos terminamos mermando lo que considerábamos un derecho, es decir, los derechos del hombre y las libertades públicas, algo que en teoría prevalece sobre todo y sobre todos. Tras un atentado terrorista, la psicosis se adueña de la población. La desconfianza en ciertos medios de transporte, la obsesión por no acudir a lugares públicos, la huida de los inversores y la caída del consumo son las principales consecuencias del terrorismo. La atmósfera de miedo vinculada a los nacionalismos armados y al terrorismo así como el rechazo a todo lo que no sea nacional empuja a una parte de los individuos de los países en cuestión hacia los partidos de extrema derecha. Estos partidos reaccionarios se aprovechan de la incapacidad de los gobiernos moderados a la hora de encontrar una solución rápida y definitiva a los problemas de la violencia y de los atentados. El riesgo terrorista no puede ser determinante. No puede desestabilizar un Estado sea democrático o republicano. Creo que las amenazas del mañana se irán reduciendo a medida que Europa sea capaz de ofrecer una respuesta colectiva única. Es decir que nuestra seguridad del mañana depende de la creación de un servicio único de seguridad europeo. La explosión del terrorismo tiene otras consecuencias internacionales. Países sospechosos de ejercer de base de apoyo al terrorismo son señalados con el dedo o bien son objeto de un embargo o de sanciones internacionales. La Libia del coronel Gaddafi siempre ha albergado campos de entrenamiento para terroristas. Jordania, Yemen, Pakistán y Siria también han sido señalados por su apoyo a los terroristas y por darles asilo. Tras el 11 de septiembre de 2001, Irak y Afganistán son acusados de haber financiado, apoyado y ocultado a Osama Bin Laden. Estados Unidos denuncia formalmente a Irak y Afganistán por formar parte del llamado Eje del Mal, lo que da pie a que su ejército invada Afganistán en 2001 e Irak en 2003, hecho que conducirá a la caída del régimen Bas de Saddam Hussein. Rumsfeld, Cheney y otros dirigentes son individuos objetivamente peligrosos porque han mentido a Estados Unidos y al mundo entero. Hoy en día la comisión de investigación que se centró en los ataques del 11 de septiembre ha demostrado que los vínculos entre dichos ataques y Saddam Hussein fueron creados por una parte de la administración Bush que buscaba una excusa para invadir Irak. No obstante, la resistencia nacional y religiosa continúa vigente en uno y otro país y desde entonces miles de soldados han encontrado la muerte en territorio iraquí. Desde el año 2003 continúan produciéndose atentados suicidas, coches bomba, emboscadas, ataques de la guerrilla urbana, secuestros y asesinatos. Ya no hay verdaderas reivindicaciones nacionalistas. La casi totalidad de los países han accedido a la independencia. Sin embargo, los extremismos religiosos, especialmente los islámicos, son cada vez más activos y sus métodos de combate se parecen a los del terrorismo, si bien incluyen rasgos de fanatismo y unos medios que no se daban en el terrorismo de los 80. Los atentados suicidas son imposibles de controlar. ¿Cómo detener a alguien que está dispuesto a perder la vida para llevar a cabo un acto que le supondrá ganar un estatus de mártir y acceder al paraíso? Este movimiento árabe es el que a menudo ha tomado por error a Bin Laden como portavoz. En el fondo son individuos que llevan mucho tiempo queriendo decir algo, pero a los que nunca se ha escuchado. Además, hoy en día las armas de destrucción masiva están al alcance de cualquier grupo terrorista. Gas, agentes químicos o bacteriológicos, contaminación del agua o de productos de consumo. Incluso existe un probable peligro nuclear. El terrorismo del mañana constituye un riesgo capital para las sociedades occidentales. Apuntes Del latín natio, nacimiento, el nacionalismo lleva a los intereses colectivos de la comunidad o del estado más allá de los intereses de los individuos, regiones u otras naciones. Un uso indebido puede implicar una noción de superioridad racial, xenofobia o antisemitismo. El terrorismo consiste en ejercer acciones violentas no autorizadas por las reglas de la guerra con fines políticos. A finales de los años 60 los jóvenes se rebelan y siguen a sus modelos Che Guevara, Ho Chi Minh y Mao Tse Tung. La facción del ejército rojo fundada en Alemania y conocida como la Banda Bader y las brigadas rojas creadas en Italia pinien de sangre los primeros años de la década de los 70, los años de plomo. El IRA combate desde los primeros años de la década de 1920. En 1959 se constituye ETA. La OLP surge en 1964 y el FLNC en 1976. Pero será en 1988 en Afganistán cuando se funde una organización de extremistas religiosos que alcanzará fama internacional Al-Qaeda. A principios de los años 80 las policías europeas acentúan sus esfuerzos con importantes progresos pero aparecen otras células terroristas. El 2 de agosto de 1980 explota una bomba en Bolonia, Italia. El 17 de agosto se produce un atentado en Munich, Alemania. Y el 3 de octubre explota una bomba delante de la sinagoga de la calle Copernic en París. Estos tres atentados constituyen un punto de inflexión en la historia del terrorismo. Su objetivo es crear un estado de terror en la población civil inocente. En 1982 Francia sufre una ola de atentados sin precedentes. En septiembre de 1986 se produce un atentado en la calle Rennes de París reivindicado por un grupo desconocido tras el que se esconde Hezbollah el partido de Dios creado por los chiítas libaneses. El 6 de junio de 1982 el ejército israelí lanza la operación Paz en Galilea en el sur del Líbano. El objetivo destruir las bases terroristas palestinas. El 16 y 17 de septiembre en una zona controlada por los israelíes las masacres en los campos de refugiados de Sabra y de Shadila perpetradas por la milicia cristiana libanesa hacen que el mundo entero empatice con la causa palestina. A finales de los años 80 desaparecen de la escena política las brigadas rojas y la facción del ejército rojo. El IRA y ETA acuerdan una tregua. El 7 de agosto de 1998 las embajadas de Nairobi y de Dar es Salaam son objeto de atentados suicidas con coche bomba. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 cometidos por Al Qaeda provocan más de 3.000 muertos y destruyen el mito de que Estados Unidos es intocable. El mundo entra en la era del terrorismo técnico de los ataques en masa del terror ciego. El terrorismo del mañana es un riesgo capital para las sociedades occidentales. Soy Berlín. del terrorismo técnico